Día memorable para los azuleños con la presencia de Huérquemapu, Takún Lazarte, con Enrique Llopis, que ya entrevistaremos más adelante, presentes aquí en nuestra ciudad con este fondo maravilloso de lo que es el Teatro Español. Takún, gracias por traer esta gente. Que va, un placer. Yo nunca había venido con Huérquemapu y luego pasado el tiempo, bueno, se han juntado un montón de amigos, han querido traer este espectáculo y yo encantadísimo de volver con ellos. Lucio, ¿están remando y ahora con una mujer también incorporada? Siempre una mujer en el grupo. Esta vez, Claudia está con nosotros hace dos años en esta nueva versión de Huérquemapu del 2001 y partimos, digamos, rompimos el maleficio después de 30 años de estar con Huérquemapu y de no haber venido nunca a Azul. Lo rompimos el año pasado y fue maravilloso haber venido por primera vez, aunque sin Takún. Y esta vez se dio la oportunidad de estar todos juntos y, bueno, doblemente maravilloso. Qué buena noche la de esta noche. Yo ya me la estoy paladeando, ¿no?, de poder estar juntos y haciendo lo mejor de sí mismo. Para nosotros, como decía Lucio, tocar en los lugares que dieron nacimiento musical a nuestros compañeros es hermoso y es un compromiso también, porque nutrirnos de la gente del interior para Huérquemapu que se formó en Capital fue una de las mejores cosas que nos pasó. Y estar en Los Pagos y en la tierra de Takún Las Artes para ustedes es un poco vivenciar, aunque sea por un día, por instantes nomás, el propio paisaje de Takún, ¿no? Bueno, no me tienes que preguntar a mí, que yo como última lo intenté de reflejar en un disco, el Desde Lejos Todo Azul, que pasas casi siempre tú. O sea, es una pregunta que debieras darle a ellos, pero creo que por las caras se les ve que están de maravilla. Es una mezcla por lo que se ve en lo que ha quedado de este Huérquemapu 2000 y tantos, entre la sangre joven y los progres de los 60. De los 70. De los 70. De los 70. De los viejos no somos. Le está aumentando la edad. Le está aumentando eso. Y sí, hemos quedado Ricardo, yo y digamos que somos los veteranos del grupo, y después Claudia, que le siguen generacionalmente, y Emanuel, que es el Benjamín, que es el hijo de Ricardo, que tiene 27 años, que es el más jovencito de todos. Bueno, son generaciones que se unen para ver, para un solo objetivo común. Pero tenemos en claro que es un nuevo punto de partida, es una nueva etapa. Queremos integrarnos a toda la corriente de canto popular que se está gestando. Y bueno, estamos con la sangre renovada y creo que la aparición de gente joven nos da más impulso todavía. Y para vos, Emanuel, y para vos, Claudia, yo creo que estar aquí junto a gente que ha remado tanto en distintos escenarios, es revitalizante y un gran aprendizaje, ¿no? Para mí es un gran orgullo estar en el grupo. Estoy remando, como dice Lucio, hace un año más o menos con ellos. Soy el hijo de Ricardo y bueno, estoy muy contento. Y para mí también, yo también estoy contenta de estar en el grupo. Yo lo conocí a Ricardo de otro proyecto que habíamos compartido en otra época. Y con Lucio en algún momento también hicimos algo de música. Y bueno, y es un gusto cantar esta música nuestra y de nuestros poetas y de nuestros músicos. Así que estamos muy felices. Y también de estar en Azul, por supuesto. Y canta muy bien. Canta muy bien. Y si lo aprueba Takún. Takún. Sí, dime, dime. Esta noche ha de ser inolvidable. Sí, por muchas razones, por esas que hemos hablado recién. Porque nunca nos juntamos, porque puede ser un punto de partida bonito. Siempre es un punto de partida. No se sabe hacia dónde, pero hoy por hoy es esta noche, ¿no? Una noche para siempre. Muchas gracias, Huerguemapu, por estar en nuestra ciudad. Y muchas gracias por compartir con nosotros la imagen de este bello teatro, que sin dudas lo han de disfrutar, desde lo acústico y desde lo arquitectónico. Muchas gracias. Los esperamos a todos poder disfrutar y compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Con Enrique Llopis en el ensayo en el Teatro Español para lo que ha de ser, sin duda, si nos anticipamos, una noche inolvidable. Huerguemapu, Takún Lazarte, un amigazo en su pago natal. Y Enrique Llopis, una figura del folclore argentino, del cancionero testimonial argentino que tantas veces hemos disfrutado. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, muy bien. Y, bueno, muy feliz de estar aquí en Azul, compartiendo con Huerguemapu y con la gente de Agua y todos los amigos de tantos años, ¿no? Enrique, ¿vos estás viviendo en la actualidad en España? Sí, estoy viviendo en Madrid hace ya varios años. Viví también en otra época, estuve cinco años y medio viviendo en el norte de España. Estuve con la tercera o cuarta radicación en España, digamos. ¿Cómo vivís tu Argentina? Así como Takún, de lejos, todo azul, vivió en un CD, ¿cómo lo vivís vos desde España a tu Argentina, a tu tan lacerada Argentina? Bueno, la nostalgia, la presencia de los afectos y de la historia, digamos, es algo que convive con uno permanentemente, no es algo que se deja en el aeropuerto cuando uno parte. España siempre nos ha recibido muy bien y nosotros tenemos realmente una integración buena, por lo menos, hablo individualmente, en lo personal. Pero se extraña mucho y, bueno, el despertarse y enterarse de lo que pasa gracias a Internet en el país y todas esas cosas es un vicio, digamos, que uno no puede dejar, ¿no? Es decir, antes de hacer cualquier cosa estamos ahí viendo cuáles son las novedades. Del gran naufragio de la Argentina del año 2001, la caída de la Rúa, Cacerolazo, Corralito, ¿cómo lo viviste desde allá todo eso? Bueno, fue un hecho impactante, sin duda, y con mucha preocupación, las noticias, los amigos, la gente con la cual uno está permanentemente en comunicación, allá hubo, claro, grandes también manifestaciones y una preocupación, acorde, digamos, a lo que es la preocupación permanente que hay en España por las cosas que pasan en América Latina en general y en particular en la Argentina, ¿no? ¿Qué te estás buscando dentro del terreno musical en España en este momento? ¿Cuál es tú hoy en búsquedas musicales? Bueno, yo hice un disco con el poeta Rafael Alberti, que por cierto, bueno, tengo el honor de estar eternado ahora para los premios Gardel, como mejor álbum testimonial, y grabé ese disco con Rafael Alberti y con la Filarmónica de la Ciudad de Praga. Ese disco salió allá y, bueno, anduvo muy bien, y ahora grabé un nuevo disco donde reuní todas las canciones que compuse con Teresa Parodi. Y estoy trabajando en esa dirección. Yo compuse, afortunadamente, mi carrera con Hamlet Lima Quintana, mucha obra, con Armando Tejada Gómez, con el poeta paraguayo Elvio Romero, con poetas rosarinos como Juan Carlos Muñiz y Rafael Hielpi, el autor de La Forestal, y con Teresa Parodi, ¿no?, entre otros. Y así que lo que estoy haciendo ahora es juntar la obra por autor. Ya grabé este disco con Teresa y ahora voy a seguir grabando los otros discos. Yo diría que con mucha inteligencia, Enrique, has buscado tener grandes poetas, ¿no?, para la parte de testimonio de tus canciones, es decir, tu voz al servicio de grandes poetas, ¿no? Todos los que has nombrado son magníficos. Sí, además han sido mis maestros, porque yo empecé a trabajar con ellos cuando tenía, aún no tenía 20 años. Entonces, en aquel momento, era también una cuestión bastante intuitiva, porque yo sabía que ese era el camino, ¿no es cierto? Es decir, hoy puedo analizarlo y lo puedo disfrutar de una manera distinta, pero en aquel momento yo intuía que en lugar de ir para allá había que ir para acá, ¿no? Y por suerte no me equivoqué en el sentido de que me quedan las grandes enseñanzas, me queda una obra compartida que puedo disfrutar al margen de los éxitos, la obra está, entonces eso es realmente importante, ¿no? Hamlet siempre me decía, mirá, hay dos caminos, dice, o apostás a la obra, dice, o apostás al éxito rápido. Mirá que con la obra puede venir el éxito también, entonces hay que apostar a la obra, decía, y si viene el éxito, bienvenido sea, y si no viene, bueno, ahí está la obra. Y por suerte lo entendí muy jovencito eso y... Esa es la famosa fábula, ¿no es cierto? La vieja fábula de la carrera de la tortuga y la liebre, que la tortuga termina ganándole, ¿no? Ese andar despacio, procesando bien, de pronto es el camino. Yo estoy convencido que es así, estoy convencido. ¿Pero es tu familia en Madrid? No, estoy solo allá. ¿Estás solo? Sí, 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 sí. ¿Por qué no volvés a tu país? Primero porque tengo trabajo allá, eso primero. Segundo siempre vuelvo, al margen de que uno no... Yo estoy prácticamente seis meses allá y seis meses acá. Esta es la realidad. Pero bueno, a veces uno no tiene la suerte de que... Hombre de dos países. No, a veces es una cuestión de difusión, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve presentando el espectáculo de Alberti en Buenos Aires. Bueno, se enteró muy poca gente, pero estuvimos, estuve tres meses y después se presentó en el Teatro Ateneo, en fin. Estoy de alguna manera, bueno, con los amigos de siempre, con estos músicos extraordinarios que hace ya 20 años que compartimos. Con Takún tenés una gran amistad, ¿no? Claro, tenemos una amistad y además, bueno, hemos hecho muchas actividades también juntos en España, actividades solidarias, qué sé yo, esas cosas que nos gusta permanentemente decir presente, ¿no? Es buenísimo que estés en Azul, junto a Huérquemapu, junto a Takún, para esta noche que ya estamos palpitando como para no olvidarla jamás. Muchas gracias, Enrique Llopis, por estas breves palabras. Te dejamos continuar con tu ensayo para que salga 10 puntos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si la gente ve este programa antes, que se acerque al teatro a compartir estas canciones, estos sueños y, bueno, y apoyar a toda la gente que ha organizado esto, ¿no? Gracias. Gracias.